Pasadas las 23 horas en la Ruta Provincial 2 y Ruta Nacional o Autopista Córdoba-Rosario, ahí se produce la colisión entre un camión, un forcargo y una motocicleta, una Honda CG Titán. El conductor del camión es un señor de 58 años y el conductor de la motocicleta es un joven de 23 años que producto de la colisión pierde la vida ahí mismo en el lugar de la colisión. En el lugar se hacen presentes, por supuesto, los efectivos policiales, personales como Metría, la Fiscalía y se está tratando de establecer a través de medidas como la autopsia, por ejemplo, cuál habría sido los motivos que originaron esta colisión, este accidente fatal en el cual deja de existir este joven de 23 años. Hay que decir que el conductor del camión es Carlos Alberto Chalvo, de 58 años, es oriundo de Santa Fe, mientras que el conductor de la motocicleta, quien era quien en vida se llamara Jonathan Rolando Pierotti y es oriundo de la localidad de Alto Alegre. Al parecer, bueno, el camión bajaba de la autopista para tomar la ruta 2, para dirigirse a la localidad de Generaldeza, mientras que la motocicleta iba por ruta 2 hacia la localidad de Alto Alegre. Por el momento no tenemos precisiones hasta que tanto nos llega la autopsia y, por supuesto, las pericias de la mecánica del accidente también nos van a echar un poco de luz sobre cuáles fueron los motivos del accidente. Gracias. 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 Gracias.